Hola qué onda mis amigos futboleros, así arrancamos con un noticiero más de Gol Viral. La selección peruana volvió a decepcionar en las eliminatorias 2026 y el sueño de regresar a una nueva justa mundialista cada vez se tiñe de dudas, no sólo por el último lugar en la tabla de posiciones, sino también por el rendimiento de un equipo carente de ideas y nublado por las decisiones de su entrenador. Así pues, tras la derrota ante Bolivia en La Paz, 2 a 0, Edison Flores buscó darle algo de claridad al panorama analizando lo sucedido en el Estadio Hernando Siles. En diálogo con Movistar Deportes, el volante de Universitario de Deportes reconoció que este contexto ya ha sido muy habitual para la blanquirroja e intentarán reponerse el martes frente a Venezuela. Es difícil, pero siempre ha sido difícil para Perú en cada eliminatoria, así que vamos a darle con todo. Para este martes los jugadores están súper concentrados en lo que se viene y poder revertir esta situación, sostuvo. El Orejas ingresó en la etapa complementaria por Aldo Corso, con la finalidad de generar algo de peligro con su capacidad para sacar remates de larga distancia. Sin embargo, la línea defensiva de Bolivia se mantuvo firme para conservar su ventaja y así quedarse con los tres puntos, dejándonos en la cola de este proceso clasificatorio. Yo recién en esta convocatoria he visto a mi grupo muy bien, a pesar de esta derrota hemos estado adelante, tratando de vulnerar al rival, pero no se ha podido. Tenemos que seguir así y tratar de ser eficaces, manifestó el mediocampista de 29 años, quien se estrenó en las eliminatorias 2026. Respecto a la nula eficacia de la selección peruana de cara al arco, Flores apuntó a que el rival también juega su partido y a veces las circunstancias del juego no les favorece para romper el cero. Son circunstancias del partido, uno intenta e intenta, el equipo ha intentado en cada momento. El rival también juega, no quiere que le metamos gol. Es cuestión de seguir e insistir, ya se nos va a abrir el arco, acotó. Finalmente, Edison intentó dar con las claves para mejorar en los próximos compromisos. Soltarnos, ser agresivos a la hora de atacar, mejorar en muchos aspectos, algunos errores que hemos cometido como en alguna pelota que perdamos y no cortemos. Es parte del juego, todos nos equivocamos y queremos revertir esta situación, puntualizó el OREJÓN FLORES. Sí, difícil, pero siempre ha sido difícil para Perú en cada eliminatoria, así que vamos a darle con todo. Este martes creo que los jugadores están súper concentrados con lo que viene y poder revertir esta situación. La gente está deprimida por el balance que nos dice que somos últimos en este momento. ¿Tú cómo estás? Yo recién en esta convocatoria he visto a mi grupo muy bien, la verdad. A pesar de esta derrota, creo que hemos estado adelante, tratando de, obviamente, vulnerar al rival. No se ha podido, pero tenemos que seguir así y ser eficaces. Pero desde lo futbolístico, ¿qué necesitamos para poder progresar, puntuar y ganar? Como el día de hoy, soltarnos, ser agresivos a la hora de atacar y, obviamente, también mejorarnos, mejorar muchos aspectos también, algunos errores que hemos cometido también. ¿Cuáles son? Errores como cada momento que se pueda dar del partido, alguna pelota que perdamos y que no cortemos o qué sé yo. Es parte del juego, todos nos equivocamos y queremos revertir esta situación. Paolo Guerrero ha sido fundamental para la selección peruana durante las primeras cinco fechas de las eliminatorias sudamericanas 2026. Si bien no ha logrado anotar para el elenco nacional, el futbolista es infaltable en el esquema de Juan Reynoso debido a su experiencia y liderazgo. Desafortunadamente, el equipo del cabezón se encuentra en un complicado momento competitivo. Después de sumar su quinto partido sin conocer la victoria y cuarta derrota consecutiva, el estratega ha sido ampliamente criticado por aficionados. Después del encuentro ante Bolivia, Paolo Guerrero se pronunció sobre las críticas que viene afrontando el conjunto peruano. Además, aseguró que todos comparten la responsabilidad de obtener resultados positivos en las próximas semanas. La gente siempre va a pedir la cabeza del entrenador, pero en este barco estamos todos. El entrenador, el comando técnico, los jugadores, todos, puntualizó el emblemático atacante. De esta manera, dejó en claro que el grupo se mantendrá unido para afrontar los siguientes duelos en el proceso clasificatorio para el próximo Mundial. Paolo Guerrero ingresó en el segundo tiempo ante Bolivia. Tras recuperarse de su lesión, Gianluca Lapadula fue titular en el cotejo de Perú vs Bolivia por la fecha 5 de las eliminatorias 2026. Paolo Guerrero ingresó en el segundo tiempo en lugar del Bambino, pero no consiguió marcar el ansiado gol de la bicolor. ¿Qué pierdan las esperanzas? Hoy día los hinchas lo hicieron. Sí, entendemos la incomodidad del hincha. Creo que nosotros dentro del campo tenemos que revertir esto, salir de esta situación. Después no tengo más que decir. O sea, creo que más allá del resultado, creo que el equipo metió dentro de todas las posibilidades. Cuando se pudo jugar, se pudo. En la cancha difícil, donde la bola corre mucho, muy rápido. Pero bueno, situación difícil. Esa molestia como se mide, como se mide. Esa molestia que me ha causado. ¿Se entiende, por ejemplo, el Fla Reynoso dentro de las tribunas? Realmente la gente siempre va a pedir la cabeza del entrenador. Creo que en esta estamos todos dentro del barco, el mismo marco, entrenador, comisión técnica, jugadores. Creo que, como te digo, o como lo acabo de decir, nosotros mismos tenemos que revertir esta situación. Y bueno, seguir trabajando, nunca bajar los brazos, no desistir, no perder la fe. Y el martes... ¿Qué nos falta, Pablo? ¿Cómo no? ¿Qué nos falta, Pablo? ¿Qué nos falta? ¿Qué le falta al grupo, al cuerpo técnico, a con la selección? Trabajar, trabajar, no voy a decir especialmente que no. Más allá de la idea, la idea que ha tenido del técnico, ¿se entiende, Pablo? Digamos, la propuesta, se entiende. Echártelo, que está esperando, por favor. Echártelo, que está esperando. Alexander Cayens fue el encargado de dar a conocer su postura sobre el complicado momento que se vive en el cuadro blanquir rojo, indicando también que posee amplia confianza en que el grupo está preparado para comenzar a cambiar la historia en las próximas jornadas. La ilusión es lo último que se pierde. Hemos salido de peores. Pedimos al hincha que siga apoyando. Nosotros venimos siempre con ganas de hacer las cosas de la mejor manera. Toca pasar la página. Hoy, ayer, pensar solo en el partido y ya mañana, hoy, pensar en Venezuela. Somos conscientes que depende de nosotros y podemos dar mucho más, sostuvo el zaguero al diario Depor. Cayens sabe que la selección mejoró de cara al arco rival, comparando anteriores presentaciones, pero no es suficiente para sentirse tranquilo con relación a la tabla de posiciones que, hoy, nos ubica en la última casilla de las clasificatorias sudamericanas. Siempre asumimos responsabilidades. Si nos quedamos en lo que hicimos hoy, ayer, no podremos sacar adelante la situación. Creo que salimos a jugar, propusimos, hicimos muchas cosas, pero no pudimos anotar el gol, agregó el futbolista nacional. Sí, sí, se mejoró en el juego. Tuvimos las ocasiones, nos generaron con muy poco. Duele porque siento que en el trámite dejamos mejor. ¿Cómo se le da vuelta a este momento? Con trabajo, creer en el grupo y hay que estar todos juntos, ¿no? No solamente la selección, sino prensa y de mini chaga, ¿no? Hay que todos tener para el mismo lado, porque yo creo que es un nuevo camino. Cuando la selección está bien es cuando estamos todos juntos y es la única forma. Me quiero quedar con esa frase. ¿Cómo terminaste físicamente? Porque el equipo corrió en la altura. Sí, es un negocio duro, pero el martes alquilato que dice que lo hace muy bien y va a llegar entero. Gracias a levantarse. Como siempre, con fe. Gracias. No se dio el resultado, el equipo mejora. Sientes que eso se ve en el terreno de juego, pero en los resultados, hoy quedamos en la foto últimos en la eliminatoria. Sí, todo el mundo ve la foto y creo que es normal. Eso siempre pasa. No hay nada que discutir en ese tema, pero creo que hoy hicimos un buen partido. Empezamos a proponer, empezamos a jugar. Tuvimos muchas ocasiones aquí en altura que es muy difícil y creo que no tuvimos esa suerte hoy, pero creo que hay que seguir con lo mismo porque no va a tocar. ¿Complicado dominar la pelota? Porque por momentos se veía que no podían controlarla. Una pelota que de repente en la situación normal se debía tocar en primera, había que controlarla. ¿Muy difícil? Sí, por momentos sí. Aparte tenemos dos días o tres días para entrenar con esa bola, pero no es excusa. No es excusa, eso para mí no. Y creo que el equipo igual intentó jugar y empezó a dar lo que tenía que dar. ¿Cómo revertimos esto el martes? Nada, seguir con la misma ilusión y seguir trabajando. Y bueno mis cracks de gol viral, así damos por finalizada la edición futbolera del día. ¿Crees que los jugadores ya no le creen a Juan Reynoso tras esta nueva derrota? Nos vemos pronto con mucha más información aquí en este tu espacio.